Hola, bienvenidos, buena tarde de sábado. Bueno, mi nombre es Gedriel Seleacuña, soy de Rosario, Santa Fe, Argentina. Bueno, quiero agradecer muchísimo a todo el equipo de Raxma Sagat Online. Para mí es como estar compartiendo escenario en la vida real, presencial, allí desde Mendoza y, bueno, por supuesto, compartiendo con todos estos grandes artistas de diferentes partes del mundo. Así que mil gracias, Nuri, y todo el equipo por la convocatoria y por el espacio, hola, Iram, para mostrar y difundir mi arte y, bueno, por supuesto, el de todos los artistas hoy presentes y mañana también. Así que, bueno, los invito a que estén pendientes de esta fanpage. Y, hola, Mari. Y, bueno, muy feliz de mostrarles ahora una composición de una banda amiga. Hola, Lili, ¿cómo estás? De aquí, de mi ciudad local también, que se llama Clanavis. Tengo la dicha de danzar con ellos en vivo, pero, bueno, por el momento lo hacemos de manera online. Así que, bueno, van a estar escuchando su música. La canción se llama La Serpiente. Y, bueno, fue compuesta cuando realizamos un show en el 2017 en una ciudad, Juana Coslay, de San Luis. Provincia de San Luis. De aquí, de Argentina también. Así que, bueno, espero que lo disfruten. Luego, cuando el video quede, digamos, en la página, van a encontrar el enlace a mi fanpage, mi Facebook personal, el enlace a la fanpage también, thank you, a la página de Clanavis, justamente de los músicos. Y, bueno, comentarles que estoy muy, muy feliz de ya tener mi sitio web, shedriel.com.ar. Así que también va a estar el link para que ingresen. Es un proyecto mío. Así que, bueno, hay muchas cositas para corregir todavía que estoy aprendiendo. Pero, bueno, ya pueden ingresar, pueden estar al tanto de mis clases online, de workshops también online. Y, bueno, cualquier otra novedad que siempre lo voy a estar subiendo en la página. Y en la parte del blog siempre les pido que me dejen sus comentarios. Así que, mil gracias y, bueno, espero que disfruten la serpiente. Gracias. 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 Bueno, muchísimas gracias y sigan viendo a todos los otros maravillosos artistas que están en escena. Ya tienen todas mis redes, mi web, todo. Así que, bueno, los espero. Y muchísimas gracias por estar allí.